Hoy estamos de fiesta, tenemos nueva casa y hay que inaugurarla como Dios manda. Hay de todo, asado, cazuela, champaña, vino blanco, del otro, mucha gente y la casa. La casa nueva, nuestra casa, fruto de tantos años llenos de penas blancas. Primero hubo discursos, me felicitaron, hasta nos tomaron fotos con la vieja abrazados. Luego, y como es lógico, ya no hay nada importante, importan solo el trago, la comida y el baile. Yo los miro de lejos, los niños están grandes, mi hija con su novio, mi hijo y su compadre. Mi mujer con los platos, yo con mi copa solo, en un rincón la busco, escondido de todos. Hola vieja, ¿bailamos? ¿Qué importan todos estos? No importa ni la casa, lo que importa es lo nuestro. Quítate el delantal, quiero verte de fiesta. Ya está bueno de platos, ahora eres la reina. Bebe tú de mi copa como en los tiempos idos, yo bebo de la tuya. Amigos, amigos, déjame bailar contigo la alegría linda del último baltos. Amor, amor, vamos a vivir unidos en este minuto nuestra eternidad. Amor, amor, amor. ¿Sabes una cosa? Hay algo que no entiendo. Yo quería una fiesta con los hijos, los nietos, y vino tanta gente que tuve que buscarte, como ves escondido para poder hablarte. Pienso, ¿qué pasaría si alguien me sorprendiera contándote en secreto mis siniestras ideas? Una casa, ¿cuál casa si esto es una barraca, comparada con otras que sí se llaman casas? La casa nueva, claro, desde hoy la casa de los viejos, para bailar a solas un balsecito añejo. Amor, amor, déjame bailar contigo la alegría linda del último baltos. Amor, amor, déjame mirar tus ojos recordando tiempos que no volverán. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, déjame saber es cierto que nada nos quita la felicidad. Amor, amor, amor. Ven, hay la buena suerte de haber nacido al berré, con las dos patas bailantes y la cabeza después. Primera pata. Esta primera pata se la voy a dedicársela con todo cariño a mi compadre Ponce, el de la payase Paja y el Cache Brose. Dicen que dijo mi madre cuando me estaba teniendo, la pucha es el cabro lindo caramba que estoy tuviendo. Después dijo la partera va a ser relacho y buen mozo. Lo digo por lo que agarra también por lo refaloso. Dicen que al oírme a mi abuelo se le quitó hasta lo sordo, mi abuela se fue detrás de al ver al nieto tan gordo. Pese cinco kilos netos en la balanza de Oñipa, incluyendo la pitilla y mi pedacito de tripa. Me amamantaron con lures de la caura Josefina, una chiva lecheraza que tenía mi vecina. Por eso nací mamón, pero nunca me ha faltado, dicen que es la buena suerte de haber nacido parado. Caramba soy de coihueco, dijo un curado, y se pegaba el pencazo desesperado. Me gusta el queso con hoyo, dijo un ratón, porque ante todo prefiero la buena ventilación. Segunda pata. Esta otra pata se la voy a dedicársela con todo cariño a mi compadre Sanzana. Que amanece cocido por la mañana. Nada que ver. Me dieron una ternera que me parió seis vaquillas, y un toro clavela al justo pa' que le hiciera cosquilla. Una oveja con más lana que colchón de cuerpo entero, y un carnero con más ganas que cien conejos solteros. Del gallo que me compraron mejor no les cuento na', por ahí lucen las gallinas la rabadilla a pelar. Da gusto ver a mi gallo educado en casa fina, como se saca la cresta pa' saludar las gallinas. Una vieja cantora de una chingana se agarró peña sola la dama Juana, y nos dejó a nosotros ya cinco mil con la chompa caliente como caupil. Tercera pata. El día de mi casamiento y no es por hacer halago, los bolseros de costumbre se rajaron con el trago. Con una copa filúa se cortó la lengua, es cierto, mi suegra y se quedó mua por cuatro meses y un resto. Ven, aiga la buena suerte, caramba, que me ha tocado, mi guagua nació a los días después de haberme casado. Después de catorce meses he notado en la cabeza como que me están saliendo unas pequeñas durezas. Ya con esta me despido, cogollito de ciruelo, ojalá que en esta vía no pasen muchos desvelos. No hay guatón que sea mala gente, ni pelado que sea sinvergüenza. Los dos, aunque parezcan diferentes, son calcados y se miran con paciencia. Los guatones, por ejemplo, son amables. Amigos de la flor, la buena mesa. Un guatón bonachón de buena clase vale en plata casi todo lo que pesa. ¿Y qué me dice usted de los pelados, señor? Son humildes, tranquilos, gente seria. No hay nada mejor que dos pelados sentados allá abajo en la platea. Los pelados, los guatones, las enaguas, los calzones. Pelados, guatones, guatones, pelados. Hacen una ruma bien amontonado, señor. No hay guatón que sea mala gente, ni pelado que sea sinvergüenza. Los dos, aunque parezcan diferentes, son calcados y se miran con paciencia. Los guatones, por ejemplo, son secos pa'l pipeño, pa'l filchado, pa'l fuerte o lo que venga. Yo he visto un guatón hacerle empeño y comerse una yegua hasta las riendas. Media docena de chanchos pa'l guatón. Este es día, carajo. A ver, que repita. Tráigame otro chuico y otro sándwich de jamón. No sea cosa que se me haya ir con hambre la visita, po'. ¿Y los pelados? Los pelados son humildes, son sencillos. Casi todos son empleados de oficina, ¿se ha fijado? Se lo pasan timbrando un cuadernillo. Donde tienen metida media vida. El pelado, insacable en el estadio. El pelado, infaltable en la platea. No se puede mirar en menos a un pelado, por chascono peludo que uno sea. Los pelados, los guatones, los que gastan los mirones. Pelados, guatones, guatones, pelados. Se pegan el toque y a fierro, pelados. Los pelados y los guatones en apariencia a veces nos parecen diferentes. Pero no, ñor, hay un solo pelado sinvergüenza. Los guatones son todos buena gente. Quise partir la naranja y no tenía cuchillo. Quise partir la naranja y no tenía cuchillo. Entonces le enterré el diente y me quiebré los colmillos. Entonces le enterré el diente y me quiebré los colmillos. Ay, la naranja panatre no me apagaba la sed. Ay, la naranja panatre no me apagaba la sed. Era la perilla y el catre de mi abuela que heredé. Era la perilla y el catre de mi abuela que heredé. Esto de andar borracho es lo mejor de la vida. Salgo de casa de noche y vuelvo de amanecida. Por más empeño que le hago, hago puras payasadas. Por más empeño que le hago, hago puras payasadas. Donde me planto la canto, dejo la mansa embarrada. Donde me planto la canto, dejo la mansa embarrada. Anoche sobredormío, soñando cosita rica. Anoche sobredormío, soñando cosita rica. Me desperté rentumío, sentado en la bacinica. Me desperté rentumío, sentado en la bacinica. Esto de andar borracho es una pura nesera. Le atracó el bote a una niña y me deja sin billetera. Me le apegué a mi señora, suavecito y con dulzura. Haciéndole un cariñito, cargadito a la ternura. Haciéndole un cariñito, cargadito a la ternura. Se me quitaron las ganas, cuando agarré lo primero. Se me quitaron las ganas, cuando agarré lo primero. Estaba metido en la cama, de un vecino que es soltero. Estaba metido en la cama, de un vecino que es soltero. Dicen que soy borracho, pero mi vicio no veo. Si me levanto, me agacho y así me curo de nuevo. ¿Por qué ando por los caminos? Es porque soy caminante y soy poeta y cantor. Porque canto y poetizo. Porque soy negro carbón. Porque soy chico petizo. Por mi boca soy bocón. Y por gallo soy castizo. ¿O no? Soy hablador porque hablo, no porque pienso en hablar. Soy corredor porque corro y porque quiero correr. Soy comeor porque como, no porque pienso en comer. Y soy jodido porque jodo y porque quiero joder. Me gusta andar infiestado cuando voy a alguna fiesta. Y echarme una niña al brazo cuando ando cargado al oro. Del mar entiendo pocaso, pero soy choro por choro. Y si me tiran el lazo, pongan vaca y pongo el toro también. Uso lojota de goma para hallar más blando el camino. Y me sueno con la manga cuando ando arromaizado. Duermo al aire si no hay cama, soy caballo palazado. Uso color a la faja, sombrero y poncho listado. Me afeito de vez en cuando para no gastar en chile. Me baño de cuando en vez para no gastar en jabón. Me parezco un poco a usted cuando deja el corazón. Salir por ahí pa' ver otras tierras y otro sol. Soy igual cuando estoy bien que cuando estoy con los monos. Y soy el mismo curado que cuando estoy sano y bueno. No tengo cama en ni un lado donde fue noche me duermo. Soy roto pa' ti pelado. Chileno bueno y re bueno. A veces cuando salgo a buscar los bueyes La edad me lleva sin querer a recordar Y aquellas leguas largas del hombre Me parecen mentiras. Había tan poco tiempo pa' contar Y tantas cosas que contar Había tanta energía pa' gastar Tanta montaña que a cerrar Tanta tierra que a sembrar Había tanta pena que cantar Había tanta noche pa' llorar Me miraba las manos y pensaba Que a veces parecía no ser mía Miraba a mi mujer cuando dormía Y pensaba que tampoco ella era mía Era del tiempo como todo Del mañana que venía silencioso Con su taza de café Media tortilla Y la lluvia a veces vociferando afuera Y apaleando el corral con sus varillas La leyenda hablaba de un entierro Que a veces brillaba por el bajo Y yo quería encontrarme aquel entierro Quería hallarlo No pa' hacerme rico Sino pa' no sentirme tan debajo Pa' no sentirme algún día viejo Y despreciado Pa' no tener que arrendar el corazón Pa' poder hacer la rancha que quería Y comprarme una vaca y un peñón Así que una noche de San Juan Salí a buscar el mentado entierro Aquel que tanto hablaba Me llevé solo una rama de liguera Me acuerdo Y una vela que el viento me apagaba Yo soy cristiano y tengo mi creencia Pero esa vez no llevé ni escapulario Se me había tupido la conciencia también Y me olvidé hasta los consejos del sagrario Yo creo que vale contar esa experiencia Hallé la luz y el lugar bajo la higuera Y escarbé y escarbé toda la noche Y no hallé más que piedra Piedras y más piedras Me hice pedazos las manos escarbando Y lloré Lloré de rabia De rabia e impotencia Y entonces me fijé que de mis manos Salía sangre roja Roja y fresca Hay tesoro más grande que las manos Me pregunto Con ellas me agarré de la vida un día Con ellas la gané Y hoy la mantengo Y así mañana, mañana y cada día Compré montura para el caballo y una vaca Una vaca linda que ahora tiene cría Como la Juana que también está criando Un hijo chico Pa' continuar la vida A veces cuando le hago su cariño Por ahí A mi nieto Juan José Me miro las manos Y la edad me hace acordarme Del enorme tesoro aquel Que hallé A veces cuando salgo a buscar los güeyes La edad me lleva sin querer a recordar De aquellas leguas largas del hombre Me parece mentira Me gusta el vino Porque el vino es bueno Pero cuando el agua brota pura y cristalina De la madre tierra Más me gusta el vino Me gusta el vino Porque el vino es tinto Y porque sale chorreando de lúa Porque tiene sabor a campo lindo Y a la negra buenamosa que me gusta Me gusta el vino Porque el vino es bueno Porque lo saca el trabajo de la tierra Porque emborracha cuando uno está sereno Y porque alegra cuando uno tiene pena Me gusta el vino Me gusta el vino Porque chicotea cuando uno anda de lacho por ahí Y no se anima Cuando canta en la rodaja de una escuela O dibuja en pinchitas la enagua de una china Me gusta el vino por eso Porque es vino Y porque está en el aro de la cueca Porque está en el descanso del camino Y en la mesa que hería de mi vieja Me gusta el vino porque me hizo llorar no sé por dónde Cuando salí a tomar una vez por ahí con los amigos Y traté, me acuerdo, de mostrar que ya era un hombre Cuando no se me secaba ni el ombligo Me gusta el vino porque me hizo daño Cuando me tocó el olvido hace algún tiempo Cuando pasé tomándome acuerdos casi un año Y no pude arrancármela de a él Me gusta el vino porque no fue vice Más bien fue una lección bien aprendida La vida nos exige sacrificio Y no puede andar tirando por ahí uno la vida Allá va la muerte Me está esperando Allá va debajo De la enramada Allá va debajo De la enramada Allá va y esperando Aquello pase Allá va pa' pegarme una agarrada Allá va la muerte Me está esperando Me gusta el vino porque estoy contento Porque puse otro cuento en la guitarra Porque puedo cantar con sentimiento De las cosas y la gente de mi patria Me gusta el vino al lado del asado De las papas cocidas La ensalada Al lado del ají del pebre cuchareado Ese tan rico que hacía mi mamá Me gusta el vino el sábado en la tarde Y me gusta con harina el domingo en la mañana Y para que no me deje feo ni compadre Me gusta el vino casi toda la semana Allá va la muerte Allá va la muerte Me está esperando Allá va debajo De la enramada Allá va debajo De la enramada Vaya un consejo en serio Ahora pa'l que quiera Hay que medirse pa' tomar Sin propasarse poñol Yo por ejemplo De la guata hasta la pera Hago seis litros y cuarto Sin envase Y eso sería todo En la viruta del avellano Que estoy tallando, tallando Se pueden ver cafecitas Las rayitas de mi canto Estoy haciéndome un Cristo Con mi paciencia y mi calma Pa' que me sirva de abrigo Cuando se me hiele el alma Cuando se me hiele el alma Aquí en el monte está helado Y no hay poncho que me cubra El que tenía lo he hidado Pa' que abriguen a la luna Pa' que abriguen a la luna En la viruta del avellano Que estoy tallando, tallando Se pueden ver cafecitas Las rayitas de mi canto Con mi cuchillo y mi pena Entre el verdor de la vida Voy hiriendo la madera Y agrandando más mi herida Y agrandando más mi herida Ya no me quedan tristezas Todas se las llevo el viento Del amor Solo me queda La amargura de un recuerdo La amargura de un recuerdo En la viruta del avellano En la viruta del avellano Que estoy tallando, tallando Se pueden ver cafecitas Las rayitas de mi canto En esta cruz de madera En esta cruz de madera Desde la tierra nacida Cuantas horas placenteras Se han pegado agradecidas Se han pegado agradecidas Empecé este crucifijo Sin pensar hace tres días Yo nunca he creído en Cristo Pero que falta me hacía Pero que falta me hacía En la viruta del avellano Que estoy tallando, tallando Pedacito a pedacito Las penas se van quedando Salía yo un día de la oficina Me acuerdo recién pagado Y caminaba por el centro Cuando se me ocurrió pasearme Un rato largo Con el sueldo entero En el bolsillo Nuevo Comencé a pasearme lentamente Mirando las vitrinas Observándolo todo Con los ojos muy abiertos Pensé que podría regalarle Una sonrisa ancha a mi vecino Una mala memoria Al carnicero Un remedio fulminante Para la úlcera A mi jefe Un triciclo para el suplementero Pensé que podría comprarle A mi madre una montaña de rosas A mi padre una pipa Y a mi hija un concierto Ven amor Salgamos a correr No podrán jamás oscurecer Aquel tu mirar Y este nuevo sol Que arde en mi cantar amor Que lindo es tener un presupuesto chico Meterse al cine una vez por semana Y decir Ya soy rico Tener cuatro centavos Para ir de tienda en tienda Y comprarme de todo Aunque no me convenga Claro derrochar mi fortuna En cosas tan pequeñas Como un auto Un yate O una rubia No Leca